Y con la mano en el corazón te dedicamos esta canción Alegría con amor No sé cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amar no es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Eso y con amor para todas las chicas enamoradas Con todo el amor del mundo Alegría para ti con amor No sé cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé si no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Vivo atado a tu amor porque ya no lo tengo Esperaré y te amaré en silencio Y en este infierno moriré Regresa Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento Es mi vida un desierto con el viento 去 ¡Gracias por ver el video!